Nooo Pero adonde al otro lado Nooo Pero que el pite se lo vas a quedar a todos, si no llegas Va 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 Que vaya gelipollez Vaya guay, vaya guay Va MCGIVER MCGIVER Que estoy grabando Max Que estoy grabando va Ehh Chavi Eh no, me tiramos el cibillo ¡Venga! Of'í vamos vamos ya La royana, la royana ¡Al bang! ¡Al bang! ¡Al bang! ¡Vamos, que está saltada! ¡Vaya seba! ¡Vaya seba! ¡Al foco! ¡Dónde está el foco! ¿Dónde está el foco? ¡Yo quería saltar, pero no te voy a hacer aquí! ¡Ah! ¿Va, tío? Yo quería saltar, pero no te voy a hacer así. ¡Va, éste! ¡Un sándwich, tío! ¡Va, Neu! ¡Saltad! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Vas, tío! ¡Va, tío! ¡Saltamos la ruillana! ¡No, caldete! ¡Ven corriendo! ¡Ven corriendo! Vale, vale ¡Vamos! ¡Se van corriendo! ¡Gracias!